Y ahora si ya empezó el bailongo, el bailongo, vamos Ya empezó el bailongo, ritmo con taquilloso Ya empezó el bailongo, ritmo con taquilloso Se puede bailar con una punta en pie, como un buen merengue, lambada o reggae Se baila en pareja o suelto también, en casas con pistas o en la discoteca Y ahora si negro, empezó el bailongo, caballero de Puerto Rico Ya empezó el bailongo, ritmo con taquilloso Ya empezó el bailongo, ritmo con taquilloso Se puede bailar con una punta en pie, como un buen merengue, lambada o reggae Se baila en pareja o suelto también, en casas con pistas o en la discoteca Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Y ya empezó el bailongo, ya empezó el bailongo En el azul Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo